Mañana se amplía la cartelera del cine Planelles a tres películas. A Hotel Transylvania II se le une Marte y para celebrar Halloween, Paranormal Activity Dimensión Fantasma. Con motivo de la festividad de Todos los Santos del día 1 de noviembre, el lunes 2 el cine local también abrirá sus puertas. En la cartelera del cine Planelles se proyectará desde mañana viernes y hasta el jueves 5 la película infantil Hotel Transylvania II, Marte y Paranormal Activity Dimensión Fantasma. En la segunda parte de Hotel Transylvania, las puertas del establecimiento de Drácula, en el cual solo se admitían monstruos, se han abierto también para los humanos. Drácula está preocupado porque su nieto Dennis, que es medio humano y medio vampiro, no muestra demasiados signos de ser un verdadero vampiro, así que decide mandar a Dennis a un campamento de entrenamiento de monstruos y así motivar el lado monstruoso del niño. Además, el muy malhumorado Vlad, padre de Drácula, está a punto de visitar el hotel. Cuando Vlad descubre que su nieto no es pura sangre y que los humanos son bienvenidos en su hotel, las cosas se complican terriblemente. Hotel Transylvania II se proyectará en el cine Planelles el viernes 30, sábado 31, domingo 1, lunes 2 y jueves 5, a las 5 menos cuarto y a las 6 y media de la tarde. ¡Y allá va! Pues, todavía no vuela. Volará. Esta torre es muy alta. Eso es lo bueno. Me parece que no va a volar. ¡Otra vez, otra vez! Lo siento, Blandy. De verdad querríamos haberte llamado antes. Muy bien, chicos, Blandy. ¡Arriba! ¡Vamos! En la sesión de adultos esta semana se estrenan dos películas en la cartelera del cine local. Marte, de Ridley Scott, cuenta la historia del astronauta Mark Watney, interpretado por Matt Damon, que durante una misión tripulada a Marte, es dado por muerto tras una terrible tormenta y abandonado por la tripulación que pone rumbo de vuelta a la Tierra. Pero Mark ha sobrevivido y se encuentra atrapado y solo en el hostil planeta rojo. Con suministros escasos, deberá recurrir a su ingenio y a su instinto de supervivencia para encontrar la manera de comunicar a la Tierra que sigue vivo. Marte se proyectará viernes 30, sábado 31, domingo 1, lunes 2 y jueves 5, a las 10 de la noche. Recurrir a la ciencia para salir adelante. Muy bien, vamos con los cálculos. Debo descubrir cómo cultivar alimento para cuatro años en un planeta donde no crece nada. Aunque si no logro establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido. Para celebrar Halloween, el cine Planet Yes proyectará Paranormal Activity Dimensión Fantasma. Una familia que acaba de mudarse de casa encuentra entre las cosas que dejaron los anteriores inquilinos una cámara de vídeo y unas viejas cintas. El contenido de estas muestran imágenes extrañas de dos niñas que habitaban la casa antiguamente, las Christy y Kate, de la anterior Paranormal Activity 3. Muy pronto se darán cuenta de que los antiguos dueños del local dejaron abandonada una cámara de vídeo que permite captar fantasmas. Paranormal Activity se proyectará el viernes 30, sábado 31, domingo 1, lunes 2 y jueves 5, a las 8 y cuarto de la tarde. El precio de las entradas del Cine Planet Yes son 4 euros los jueves, 5 los viernes y 6, sábados, domingos y festivos. Veo algo que no puedo y estoy grabando algo con la cámara. ¿Qué coño es eso? Se detecta cosas que no se ven a simple vista. ¿Está diciendo Verónica? Lo que sea que está pasando tiene algo que ver con las cintas. Verónica. Verónica.